Hola, hola, buenos días, feliz. ¿Qué estamos hoy día? Estamos miércoles 12 de enero. Saludos por aquí, les saluda su amiga Ana. Es un gusto, un placer para mí estar nuevamente por aquí el día de hoy. Y bueno, una de las nuevas metas, como les dije en otro video, es hacer una serie de videos por aquí, hablando de la realidad, cómo es Ana en Estados Unidos, la vida de Ana en Estados Unidos, lo que he aprendido, lo que me ayuda a crecer, sobre todo espiritualmente. Así que, como les dije, este 2022 vengo con todas las ganas de ayudar a las personas en la forma que Dios me inspire. Y una de las cosas que estoy haciendo es precisamente haciendo videos reales, ¿no? Hoy día estoy peinada, como quien dice. No como el moñito que mostré por ahí en el video el día de hoy, pero hoy día quise hacer un tema especial. Hoy día quise hablar de que, bueno, a mí mayormente a veces me dicen que soy influencer. Influencer es una persona que hace contenido, es una persona que hace blog, es una persona que, bueno, depende cómo la persona lo, ¿cómo les puedo decir? Lo canalice. Yo no me considero influencer. Yo me considero una persona común y corriente que le gusta contar historias reales de mi experiencia, que me gusta mostrar de alguna manera mi vida, un poquito de mi vida. Lo difícil, lo fácil, lo que me gusta, lo que disfruto. Esa es en sí mi contenido, ¿no? Pero no me considero nada por el estilo que influencer y cosas así, para nada. Así que me encanta hacer estos videos motivacionales y precisamente el día de hoy les traigo un tema. Porque sé que el mundo está cambiando, que las maneras de trabajo están cambiando, que hoy en día no solamente hacen dinero las personas que tienen un título como doctor, como psicóloga, como profesora, y miles de profesiones que hay. Sino también crear contenido, pues es una forma de trabajo. Y mayormente muchas personas lo ven como fácil. Y quiero compartirle mi experiencia, quiero compartirle mis tips. Lo difícil, lo que me gusta, para llegar a más personas. Y no sé si de repente por aquí hay personas que de repente tienen miedo a la cámara. De eso también les voy a platicar. Porque yo también era una persona muy miedosa en mostrarme frente a una cámara. Así que vamos a hablar el día de hoy de todo esto a través de mi experiencia personal. Y espero pues que este tema les pueda ayudar. ¿Ok? Bueno, voy a empezar. Desde niña, sí fui atrevida, pero siempre tenía como esa intención de ayudar a la gente. Precisamente esa intención es la que me ha ayudado hoy en día a estar en las redes sociales, a crear un canal en YouTube, a hacer blog, a hacer contenido en diferentes plataformas con esa intención. O sea, más fuerte fue mi intención que mi miedo. No lo hice más por dinero cuando empecé a hacer todo esto. Simplemente quería compartir algo que a la gente les pudiera ayudar. Así que de pronto vi una oportunidad. Y pues bueno, una oportunidad de trabajo. Y ya les digo, no es fácil. Porque crear contenido no es algo de que tú con la cámara y bueno, a algunos les sale natural o a algunos solamente comparten lo que les sale, ¿no? Pero yo quiero ir más de allá. O sea, quiero suplirle una necesidad a las personas. Y a ti que estás viendo este video de repente. Yo soy una mamá con tres hijos, casada. Tengo 42 años. Y una de las cosas es que mayormente decimos, no hago tal cosa porque ya es muy tarde. Ok, desde allá les quiero decir, nunca es tarde para hacer lo que te gustaría hacer el día de hoy. Tarde es cuando ya nos vamos de este mundo terrenal, ¿verdad? Así que quítate eso de la mente. Y otra de las cosas que te puedo decir es que cuando tú vayas a hacer algo, hazlo por pasión, porque te gustaría, porque te gusta. Y si lo quieres llevar más de allá de simplemente hacerlo por pasión y porque lo disfrutas hacer y lo quieres hacer como un trabajo, pues hay que trabajar duro. Y duro me refiero que hay que estar muchas veces dispuesto a amanecer, a trasnochar. ¿Y por qué? Porque miren, yo tengo un cuadernito aquí. Aquí tengo un cuaderno junto a mi computadora. Donde el tema de hoy precisamente es este. Este es un contenido que de pronto digo, esta es la moda, esto es lo que está en tendencia y esto es lo que hoy en día hay muchas personas generando dinero. Hay personas, me he puesto a leer esta semana y a ver videos, etcétera, etcétera, de personas que están ganando un millón de dólares al mes. Y ustedes dirán, wow, es exagera. Busquen, busquen esa información, los invito. Y los invito también que vean su trayectoria, que vean su biografía. Hay muchas personas que ganan lo que ganan porque le han metido su energía, su tiempo y su creatividad. Que eso importa mucho a la hora de hacer contenido, ¿no? Como el día de hoy yo quise hacer este fondo con luz y todo porque es algo que va conmigo. Yo quiero ser luz más no tormenta. Entonces es algo diferente, no lo he visto que otra persona lo use por acá. Si lo quieren usar, pues se ve lindo, úsenlo. Pero es mi manera de tratar de ser creativa y diferente a las demás personas. Todos tenemos un brillo, todos somos importantes y todos podemos darle ese toque mágico a lo que hagamos. Así que el tema de hoy era, ¿es fácil ser influencer? No. Te tiene que gustar. Una de las cosas que siempre digo, hagan las cosas porque le tienen que gustar. De ahí va a venir la paciencia, va a venir la creatividad, va a venir el entusiasmo al hacer un contenido. Mayormente hay días que no tienes ganas, pero una manera de crecer en las redes sociales es precisamente creando contenido todos los días. Sea un post, sea videos. Estoy justamente en una clase de ello. Vamos a ver si me funciona. Pero dentro de todo esto, tienes que estar dispuesto también a recibir las críticas malas y las críticas buenas. ¿Y por qué le digo esto de las críticas? Porque mayormente cuando yo comencé en YouTube, yo me acuerdo que a veces me escribían comentarios que de alguna manera pues hacían en mí un efecto negativo. En el sentido que yo decía, yo soy mala para esto, nadie ve mis videos. Bueno, un sinfín de cosas que yo misma me las decía en mí mismo porque nadie más me las estaba diciendo. Puede ser que una persona me dé una palabra y esa palabra pues la hice totalmente un tema larguísimo, un libro, un libro de cosas negativas en mi mente. Entonces, eso me bajó un poquito la autoestima y también me paró. También me paró, y esto es una historia real, me paró en YouTube porque mi canal era de hacer maquillaje, cosas para el cabello. ¿De dónde vino la idea de hacer YouTube? De una amiga de España, Yasmin, saludos si me ves por aquí. Ella me decía, ay, qué bonito tienes tu cabello, me gustaría que compartas recetas para el cabello y cosas así. Y no sabía dónde compartirla, en ese entonces había MySpace, pero no tenía como creo tanto para generar contenido de video. Yo dije, bueno, me voy para YouTube. Y en YouTube pues comencé a hacer video, hice como dos, tres, y me terminé desanimando porque no veía suscriptores, no veía like y eso me causaba a mí un efecto que yo decía, no, a nadie le gusta lo que yo hago, ¿no? Me sentía fea, me sentía mala en todo lo que estaba haciendo y también me comenzaron a decir comentarios malos y eso me bajó la autoestima, aunque no lo crean, me bajó la autoestima. Miren, para ser la versión que soy hoy en día y que me admiro y me amo, yo he trabajado mucho en mi persona y una de las cosas por las cuales trabajé es que yo pensaba que cuando uno se decía, yo soy valiosa, yo soy creativa, yo soy esto, yo soy el otro, estaba hablando de un ego, un ego, estaba hablando como de que yo era muy presumida, estaba pensando, ¿no? Porque mayormente eso dicen que cuando uno se tira mucho a flores, somos presumidas y somos muy, como que somos muy, ¿cómo es la palabra? No tengo la palabra conmigo en este momento, pero estoy hablando de mucho ego hacia mí. Y no, eso, ahora yo lo veo con otra visión, yo lo veo como que todos los días yo me levanto de la cama y yo me digo, yo puedo, soy creativa, soy valiosa, soy inteligente, soy especial, estoy llena de amor para dar, soy hija de Dios, lo veo desde el amor propio, porque yo pienso en una persona egoísta y una persona que está llena de ego es la persona que se cree lo máximo. Yo te puedo decir ahorita, yo soy más importante que ti, yo soy más valiosa que ti, yo soy más que ti. Eso es desde el ego, pero en la parte egoísta. Y una de las cosas que yo cambié precisamente eso de decirme cosas bonitas yo, porque la persona con la cual yo estoy pasando más tiempo es conmigo misma. Entonces yo tengo que llenar mi mente de flores para terminar creyendo lo que yo soy y de alguna manera llevarlo a la acción, ya sea un video, ya sea mi carácter, o haciendo cosas para mejorarme como persona, como mamá, como mujer, como esposa, como ser humano. Ahora lo veo así, desde el amor propio y también entiendo de que yo no soy más que nadie, porque todos tenemos nuestra luz y todos podemos aportar cosas lindas y positivas hacia el exterior. Es más, a mí me encanta ayudar a la gente. Si yo conozco a una emprendedora, trato de compartir sus posts, trato de hacer un video con esas personas, porque entiendo que hay lujos para todas. Así que quítate eso de que si tú te tiras flores a ti misma, estás llena de mucho ego. No, eso es amor propio. Y yo creo que desde ahí empieza todo, porque cuando tú te tiras muchas flores y te crees esa confianza en ti misma, esa seguridad, precisamente esos factores son los que te van a llevar a seguir hacia adelante con más fuerza, más paciencia. Y el día de mañana tú vas a decir, wow, lo que hablen de mí me va a importar. ¿Por qué? Porque tú eres segura de ti mismo, tú has trabajado mucho en tu persona y tú sabes lo valiosa que eres. Cuando tú te das tu valor, tú te vas a dejar de importar esas cosas. Ustedes dirán, ella está hablando mucho de eso. Yo no siempre fui así. Tenía bajo autoestima. Dejé de hacer contenido por lo mismo. Pero me costaron muchas lágrimas. Me costaron mucho mi tiempo en instruirme en libros, en coger mentorías. Me costó mucho. Yo creo que estamos hablando. Empecé a hacer videos en el año 2016 y paré todos dos años. Ese canal lo paré completamente. Le vine a poner el ritmo y todo lo demás que hoy en día es. A partir de ahí empecé a vender en las plataformas como Postmark. Ahí empezó más de allá. Y también hoy en día yo siempre les digo veamos las malas experiencias como una oportunidad de crecimiento. Por lo menos en mi experiencia les puedo decir que todas las malas experiencias que he pasado la muerte de mis padres problemas familiares el racismo muchas cosas malas muchas cosas negativas las vi de alguna manera como una oportunidad de tener más fuerza y más coraje de perseguir mis sueños y de decirme a mí misma todas estas cosas no me van a parar. Por ejemplo a mí me duele la muerte de mi papá me duele hasta el día de hoy hay fechas que los recuerdo pero he tratado como de cambiar todos esos sentimientos como de lástima hacia mí y de dolor en algo más lindo en algo más profundo en algo que de alguna manera transmita luz hacia los demás y que de alguna manera yo sé que mis padres donde sean que estén si me ven feliz si me ven haciendo cosas buenas pues van a estar en paz y se van a sentir orgullosos. he tomado también la decisión de alejarme de muchas personas no por orgullo no porque me creo más sino por salud mental porque a veces tenemos relaciones de personas tan cercanas pero en vez de hacernos bien nos hacen mal porque ni bien cogemos el teléfono y nos están diciendo cosas que de alguna manera nos hieren entonces lo que menos queremos es eso ¿no? y toca soltar toca soltar porque yo lo pasé pero bueno ese es otro tema no estamos hablando de eso estamos hablando de cómo ser una influencer y seguir para adelante aún a pesar de tantas cosas que te puedan pasar como que te hagan bullying a mí me han hecho mucho bullying hasta el día de hoy me han dicho bueno miles de cosas que no quiero decir por acá pero yo el día de hoy sigo con una sonrisa sigo motivada es más yo no insulto ya no insulto simplemente bendigo a las personas ignoro esos comentarios y sigo para adelante así que si tú quieres ser un creador que es lo que hay es la oportunidad que te está dando ahora mismo las redes sociales el poder de las redes sociales que vea esto como un trabajo lo puedes hacer pero en mi experiencia te recomiendo que estudies mucho la parte emocional que tengas claro que para crear contenido no todo va a ser bonito ni todo va a ser perfecto ni todos los días vas a amanecer radiante con ganas de crear contenido hay días que sí son cansados hay días que de repente yo era así de apartarme de las redes sociales por ejemplo hoy día no tenía ganas de hacer contenido hoy día yo dije bueno andar con mi moñito me voy a poner a trabajar hace todas las cosas que yo hago mayormente pero que yo estoy viendo esto de las redes sociales como algo serio ok yo comencé bien el año y no termina ni enero y ya lo voy a terminar más no verdad entonces eso es una disciplina que uno mismo se tiene que imponer todos los días todos los días es decir no importa cómo me sienta pero yo tengo que seguir porque de alguna manera me tengo que dar esa confianza ¿no? yo misma antes de darle confianza a los demás así que aquí estoy me peiné miren esto es otra cosa yo desde tengo 42 años me da pena ponerme estas clases de la cita imagínense ya yo tengo que comportarme como una señora no miren vistas sean libres vistas en maquillas en peines en como a usted les da la gana hay gusto para todos para todos puede ser que de alguna manera hay unas personas aquí que solamente le gusta la cocina y no le gusta lo que esté diciendo y cambia a otro video ¿no? y es comprendible porque es que es así hay gustos para todas las personas que se hacen lloronas que se victimizan también hay gusto así que inténtalo todo no solamente hagan un nicho mil cosas simples específicate un nicho yo pienso al revés yo soy de las personas que pienso que le hagas a todo por ejemplo él solamente me dice dedícate a las ventas de ropa ¿no? yo no puedo dedicarme a las ventas de ropa yo tengo que yo les digo al día de mañana si Dios me da esa oportunidad de llegar a viejita yo no quiero decirme a mí misma ay pero ¿por qué no hice esto que tenía tantas ganas de hacerlo? por eso mismo ustedes me ven haciendo alfajores me ven haciendo joyas me ven haciendo esto me ven haciendo el otro porque yo le hago a todo y todo lo disfruto así que llévense por su intuición llévense por su corazón no se lleven por lo que yo estoy diciendo por aquí estoy hablando de mi experiencia y consejos que a lo mejor a ustedes les pueden ayudar pero miren otro de los consejitos que les puedo decir para de alguna manera pues sean más organizadas y que no guardemos todo aquí en la memoria y que el otro día se nos olvide cómplense en un cuaderno escriban lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo yo tengo un calendario que ni lo uso pero es porque los niños me perdieron los marcadores pero y ahorita lo voy a buscar porque compré hace día los marcadores y los tengo por ahí en una funda tengo una pizarra grande que escribes tus metas y toda la cosa tengo por acá otro cuaderno tengo por acá agendas en esta parte de acá o sea ahora yo soy de anotar todo desde que escribir el lunes que escribir el martes que o sea todo lo que tengo que hacer lo escribo para todos los días y de esa manera no me pierdo ok por ejemplo el día de hoy es arreglar la casa tapatas arriba bueno no es que tapatas arriba está medio arreglada pero ya quiero sacar cosas de navidad que no lo he hecho ese es el propósito de hoy crear contenido estaba educándome en la mañana cuando me levanté ahorita me puse a educarme en cosas de venta y cosas así anoté todo lo que quiero memorizar y llevarlo a la práctica y lo mismo es para contenido tú tienes que tener escrito tus contenidos diarios empieza con videos así sea no tan largo empieza con videos de 3 minutos 2 minutos lo que te puedo decir desde mi experiencia que ahora lo que está lo más y lo que te trae más personas son los rears son los tiktos son los ¿cómo le llaman también? los shorts todo eso está en tendencia ahora mismo así que el que no quiera aprovechar es porque sencillamente no le entra la pasión digo yo pero no es necesario estar perfecta vestida no es necesario estar con mejor maquillaje no es necesario tener el mejor backroom no es necesario nada de esas cosas lo necesario es que tú te gustes que tengas esa pasión y que estés dispuesto a crear contenido a disfrutarlo y si lo quieres ver como un trabajo pues ponerle muchas más ganas y más entusiasmo yo ahora mismo voy a coger dos clases de marketing de marketing porque una de las ventajas que nos dan las redes sociales es que sobre todo en Instagram cuando tienes un número más o menos determinado de personas que te siguen hay marcas que te buscan a ti para promocionar productos o tú puedes buscar a las marcas y tú trabajas con estas estas marcas te pagan por campaña 300 200 500 hasta las apps las apps de baja de app también te buscan a mí me buscaron de México para crear un contenido de eso pero no entendía muy bien la cuestión y querían que le mandara mis datos y en México lo dejé ahí porque yo soy muy desconfiada y no acepté pero es una oportunidad una oportunidad de que este año pues crees contenido crezca tus redes sociales y tengas una oportunidad de trabajo y ahora en TikTok ya estoy generando ganancias pero si yo les enseño ustedes se ríen de las ganancias que yo tengo se ríen miren yo estoy ganando ahora bueno ya no gano me dieron una oportunidad en Facebook y yo hice 178 dólares en el mes de diciembre con los Reels es una oportunidad que Facebook está dando pero más adelante voy a hablar de ese tema pero me dieron esa oportunidad la aproveché y me pagaron así que estoy estudiando más de todas las plataformas porque yo digo si a mí me gusta hacer esto estoy en casa me gusta inspirar me gusta enseñar pues es una oportunidad de crecimiento también monetario pero sobre todo yo les digo o sea tú tienes que hacer contenido que le dé valor a la gente aunque ahorita no importa eso porque yo misma me río o sea a veces le digo a Milko yo creo que voy a tener que hacer contenido con una tanga no sé digo a mi esposo este modelar en tanguida no sé para ver si se hace viral el video y vienen más suscriptores porque hoy en día el mundo está perdido o sea a veces hay personas que creamos buen contenido y no tenemos las personas que quisiéramos pero hay sin embargo personas que hacen unos videos que les motivan que les motivan como les digo hay audiencia para todo hay personas que se dedican a hacer videos para hacer reír y a veces tienen más más personas que las ven así que que eso no les quite el sueño que eso no les desmotive porque hay público para todos yo era de desmotivarme yo cuando no veía la y cosas así yo me desmotivaba pero ahora de verdad sinceramente y meto a Dios que no no juro en vano ¿no? ahora yo solamente disfruto lo que hago y me quedo con esa tranquilidad de que pude dar algo mejor y si dos tres personas lo ven fabuloso pero este lo estoy intentando y lo peor es yo digo querer hacer algo y no intentarlo o peor aún terminar desmotivándose así que por eso que ustedes me ven con esta vibra con este brillo porque de verdad que creo que he cambiado muchísimo en el aspecto espiritual que ahora veo las cosas como no fáciles pero las sé sobrellevar de una manera positiva como les decía en otro video a mi no me gustan las clases virtuales gracias a Dios los míos se están portando bien porque además le quité laipa él se ponía con laipa en la hora de clase le quité solamente se los presto en la hora del break los míos se están portando bien en clases virtuales y me da esa facilidad de crear contenido en la mañana videos para las redes sociales y todo esto ya en la tarde ya ya me pongo ahí a enlistar productos y bueno hacer todo lo demás que tengo que hacer otra de las cosas también que estoy haciendo pesas el vientre para los brazos estoy haciendo pesas si sea media hora 20 minutos depende el tiempo y las ganas que tenga lo hago comer más sano o sea estoy como les digo al 100% activadísima y con muchas ganas de de comerme el mundo digo yo no así que volviendo al tema de influencer ya saben empieza con lo que tienes cómprate un libro escribe todo todo tu contenido que tú quieras hacer y que lo vas a disfrutar número 3 ponte metas incluso estoy haciendo un libro pero este libro no sé cuándo viene porque estoy estoy empezando bueno empecé el año pasado a hacer un libro para postmark todavía no lo termino me faltan algunos detalles y ese va a ser el segundo libro pero en el tercer libro quiero hacer algo con lo que estoy no me gusta decir mis planes pero bueno ya por aquí lo voy a decir quiero hacer algo que tenga que ver con esto de cómo te organizas para los contenidos cómo tú haces de un día de motivado un día perfecto un día positivo cosas así que de repente a mí me están ayudando y a ti te pueden ayudar porque esa es otra de las metas que yo tengo para este año seguir escribiendo libros algún día va a ser como ella bueno no va a ser como ella pero algo así algo así algo así ahorita me estoy leyendo este libro que me está enseñando muchísimo la parte emocional muchísimo se los recomiendo en otro cuando ya lo lea pues voy a hacer una reseña del libro de lo que aprendí y todo y ustedes lo pueden también buscar a ella por youtube así que es que les cuento las personas que no hacen contenido y que de repente vean otras personas que hacen video de chiste otras clases de video esto es un trabajo y a veces no tienen ideas que vas a hablar en el video no tienen ni idea entonces uno tiene que estar buscando una de las cosas que también a nosotros nos ayuda mucho y digo a nosotros porque mi esposo también hace video conmigo es que tratamos de enseñar cosas que te la practicamos o sea no simplemente que yo hago contenido entonces voy a buscar un contenido que está más in o que esté más en tendencia y voy a anotarlo y si yo no tengo experiencia no importa yo lo que quiero es generar vista y que la gente me vea yo lo voy a decir no, no hagan eso de verdad un consejo ya es de cada quien pero cuando hagan un contenido hágalo porque realmente ustedes tienen experiencia en eso que van a decir no lo hagan sin experiencia porque yo creo personalmente que no tiene ningún valor estar frente a una cámara y desciéndole a la persona como yo yo te puedo decir sé persistente sé positiva levanta te hagas ejercicio pero si yo no lo estoy haciendo no tiene ninguna validez yo lo estoy haciendo solamente por generar dinero y que pasa tú no le estás mintiendo a la gente solamente te estás mintiendo a ti misma entonces es una lucha constante entre ser lo que realmente tú quieres que las personas vean que tú seas un ejemplo muchas personas hay dos tipos de personas hay personas que ven estos estos videos a veces cuando uno viaja o come rico o vive bien o se compra algo lo ven como que uno está presumiendo pero las personas que realmente nos motivamos las personas que realmente lo vemos desde otro filtro decimos wow que bonito carro que bonito la vida que ella tiene wow ellos viajaron que están haciendo que están haciendo que a mí me hace falta para mejorar para tener ese carro para poder viajar que están haciendo eso es lo que yo siempre me pregunto claro hay otras personas que les gusta presumir porque no todos somos santos pero yo lo veo desde ese punto o sea mi mentalidad está totalmente en otro sistema mi mentalidad no está de que oh esa persona se compró una cartera mira el marido que le compra esto y el otro no yo no denigro a ninguna mujer mira que es fluffy ok mamá yo no denigro a ninguna mujer el hecho de que yo trabaje ya mami el hecho de que yo trabaje no significa que yo denigro a una mujer que solamente se dedica al hogar atender a sus hijos a cocinar atender su hogar no para nada porque eso también yo lo veo como un trabajo y creo que el mejor trabajo de todos porque cocinar no es fácil uno también todos los días está con esa pensadera ay que hago de comer que hago de comer lidiar con los hijos limpiar la casa lavar la ropa o sea mi respeto para las personas que trabajan desde el hogar y que muchas veces prefieren pasar más tiempo con sus niños que en un trabajo porque miren al final eso es lo que nos da la motivación a muchas personas que emprendemos desde el hogar que aún a pesar con los gritos y el estrés y todo nos sentimos bendecidas y nos sentimos orgullosas y por qué le digo esto porque estamos viendo el crecimiento de los niños y muchas mamás que quisieran estar en casa el día de hoy trabajando no tienen esa tienen la oportunidad pero hay que echarle hay que echarle como quien dice mate digo yo no tienen que ponerse en la mente y decir bueno yo este año voy a seguir trabajando afuera pero mañana quiero trabajar desde la casa para poder ver a mis hijos eso ya es otro tema y depende de cada quien pero volviendo a lo que le estaba diciendo hay personas que solamente se dedican al hogar y todo eso miren esa es una oportunidad fantástica genial que yo les puedo decir a todas esas madres si te gusta pintarte los labios maquillarte hace videito aconseja hoy día usé este labial de Raylon Amazon bueno en Amazon tienes que tener tantos seguidores para que califiques para ser afiliado yo soy afiliada pero tú lo puedes hacer ponte esa meta de crecer las redes para que comercialices lo que compres en Amazon entonces mire hoy en día hay muchas oportunidades muchas 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 oportunidades yo por lo menos veo dinero por todo lado solamente es de uno mismo decirse no mira hay esta oportunidad aquí pues voy a hacerlo un video voy a monetizar este video puede ser que al principio no me dé dinero pero ya después me va a dar dinero entonces es como tú veas todo lo que tú visualizas cómo tú lo ves y yo en mi caso lo veo como una oportunidad lo que está pasando ahora estoy en casa yo lo estoy aprovechando al máximo al máximo vean ese video el día de ayer porque no quiero volverles a repetir lo mismo pero me está generando dinero me está generando paz me está generando conocimiento hasta la paciencia creo que ha mejorado muchísimo en mí porque ahora antes de gritar ahora trato de gritar lo menos posible ¿no? y es algo y es algo que estoy trabajando en mí así que este es el año este es el año para las personas hola este es el año para las personas que de pronto quieren hacer videos quieren hacer contenido son videos cortitos aprovechen los reales aprovechen los de Instagram edúquense no necesariamente coger mentorías coger cursos aunque yo lo hago mi esposo lo hace porque nosotros queremos ir más allá y cogemos esto seriamente nosotros si invertimos dinero pero al principio lo puedes hacer así ver todo lo que es gratuito y aprovechar todo eso ya después si ya lo ves serio pues si te recomiendo que cojas mentores que cojas clases porque en verdad que si te ayudan si te ayudan a nosotros nos ha ayudado mucho invertir dinero en educación como le dijimos nosotros no terminamos la universidad yo llegué hasta primer año pero sin embargo nos gusta todo esto de las ventas de los videos nos gusta hacer chiste nos gusta tantas cosas y nosotros lo llevamos simplemente a la acción no importa lo que digan las demás personas así que el día de hoy las redes sociales para nosotros crear contenido es otra forma de trabajo pero tienes que estar disciplinado tienes que ser muy persistente tienes que ser muy disciplinado y sobre todo tienes que dejarte de importar el que dirán porque el que dirán es precisamente el que te va a parar de repente tú haces un contenido y va a venir una persona y te va a comentar feo y tú ya se te acabó el mundo te pones te etiquetas con muchas cosas tú mismo en tu cabeza que soy mala que no sirvo y termina hasta creyéndote lo que lo demás dice miren y en internet hay mucha gente ociosa que a veces escriben tantas cosas solamente por fastidiar así que antes de hacer cualquier contenido y estar y lanzarte estudia mucho no estudia trabaja mucho con tu personalidad sobre todo en el amor propio el amor propio te va a dar seguridad te va a dar la paciencia de lidiar con todo eso y cuando tú menos esperas te dices wow no lo puedo creer yo que tenía miedo a hablar frente a una cámara yo que tenía miedo a hacer video ahora como yo he llegado y así van llegando la gente porque como les digo tú tienes que aportarle valor a la gente a mí me encanta mostrar la realidad mía y yo sé que algunos me van a criticar oh mira esa mujer toda erizada a mí no me importa no tratemos de ser perfectos para ser aceptados hacia los demás solamente vemos lo que nos apasiona lo que de alguna manera disfrutamos hacer y el resto viene por añadura que incluso esa palabra viene está en la Biblia está en la Biblia de que solamente hagas deje fluir y el resto viene por añadura no precisamente vienen las palabras que yo te estoy diciendo estoy haciendo un resumen pero esa palabra añadura está en la Biblia así que me voy a desconectar este video va a quedar por aquí también lo voy a subir en YouTube y bueno si les gustan estos videos déjenme saber su opinión es muy muy importante sobre todo para mí de seguir creando video de acuerdo a mi experiencia a lo que a mí me ayuda porque sé que alguien le va a ayudar a este video así que me voy a despedir que tengan un gran día sueñen en grande no se limiten échenle gana pero también recuerden tienen que estar dispuestos o dispuestas a pagar el precio y yo pagué el precio con conocimiento yo dejé la televisión por libros yo dejé muchas cosas en mi vida por educarme y por hacer todo lo que hago y créanme esto además del dinero me ha traído paz y creo que la paz no te la da el dinero te la vas a dar tú misma con las acciones y las cosas que hagas diariamente así que acuéstate con intención y levántate con un propósito y yo la la acción este año que sea el mejor de todo y que no te dejes y que no te importe el que dirán que te importe lo que tú sientes lo que te trae paz lo que te trae todo eso bueno que un ser humano necesita para simplemente decir ¿qué me hace falta? nada ¿por qué? porque una persona agradecida es una persona bendecida y cuando una persona es agradecida no ve las cosas que le hace falta de verdad se los digo de corazón no ve simplemente uno con ver el amanecer ver su familia y ya uno ya dice soy millonario lo tengo todo soy feliz lo demás pues me lo busco yo misma mientras Dios me tenga con salud y con fortaleza me lo puedo regalar yo misma así que menos crítica más amor más apoyo que para eso venimos al mundo a ser felices y ayudar y me despido con la última frase de madre Teresa Calcuta que me encanta que es el que no sirve para vivir simplemente no sirve para vivir no no como es el que no sirve para servir no sirve para vivir así de simple familia así que me voy a despedir cuídense mucho y nos vemos en otro video bye bye Gracias.